Engañado Pero después verás Que lo voy a olvidar Vuelve la mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír de aquí Mañana a mí Sueña que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Así mi querido Claudio Esperamos vernos pronto Para reencontrarnos y hacer música Siempre con los amigos Celebrando la vida Cuídate mucho tu corazón Vuelve la mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír de aquí Mañana a mí Sueña que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Ya no tengo corazón Me has traicionado Ya no tengo corazón Me has engañado Me has engañado Te fingir cariño Cuando mi amor te entregaba La culpa la tuve yo Por vivir ilusionada Por vivir enamorada De quien me iba a traicionar La culpa la tuve yo La culpa la tuve yo Por vivir ilusionada Por vivir enamorada De quien me iba a traicionar Tanto para todos mis amigos Que los extraño mucho Despeñamos ya Compartir el escenario Con todos ustedes Queridos amigos Besos y bendiciones A la distancia Para todos ustedes Así así Eso Vamos mi quito coronado Así así Comienza Ya no tengo corazón Me has traicionado Ya no tengo corazón Me has engañado Te llego amor Porque siempre me curabas Porque siempre decías Amarme sin condición Te llego amor Porque siempre me curabas Porque siempre decías Amarme sin condición Pero eras tú Como todos Y te finge cariño Cuando mi amor te entregaba La culpa la tuve yo Por vivir ilusionada Por vivir enamorada De quien me iba a traicionar La culpa la tuve yo Por vivir ilusionada Por vivir enamorada De quien me iba a traicionar Besos y bendiciones para todo el chico Los quiero mucho Cuatro ¡Gracias!